Dímelo Corillo, ¿qué está pasando? Estamos aquí encendidos en otro podcastazo de YouTube porque nosotros no le bajamos Oye, gracias por ustedes siempre sintonizarlos darle play, si lo estás escuchando a través de audio podcast mira, tú estás gozando obviamente si vas a YouTube y nos ves ahí, tú ves las dos linduras que están en este podcast en el día de hoy gracias a 167 Productions que siempre nos ayuda a crear todo esto gracias también a Puchu, Puchu Films lo pueden buscar ahí en sus redes soy Puchu por ahora, pero pronto dice que va a abrir su página de Puchu Films, o sea que pendiente porque el chamaco está tirándole fotos hasta las hormigas, sale aquí estamos activos, estamos aquí con René González Jr, pero realmente René González en la casa no es mi nombre, pero ese es el que ese es el que René, René, Renécito como tú quieras bro Renécito, no te dicen más en ninguna me dicen Renato mi madre embuste, ¿por qué? ¿dónde sale eso? no sé yo, hermano, me vi ya buscando nombres, nicknames y eso me dijo ah, che, me gusta Renato tú vas a decir Renato Renato está bien chévere no, como tú quieres tener mi madre eso está bien eso está bien Renécito, en verdad yo yo quería tenerte para hablar un rato obviamente fuera de cámara somos panas vacilamos y todo pero realmente como que yo he tratado de dirigir el podcast más hacia lo que es la arte y que la gente como que se inspire con cada cosa que hace X, Y persona ¿me entiendes? no es como que solamente músicos obviamente como a uno le rodean muchos músicos usualmente pues uno trae cantantes y qué sé yo pero no he tenido fíjate, yo creo que no he tenido músicos así full de instrumentos ¿verdad? yo creo que Renécito es el primero ah, Isan de Producers porque pero él estaba tirando para cantantes y también tú lo conoces a Isan Asan ajá sí, sí, Sánchez exacto sí, es de Farruko sí, sí, sí tremendo, sí pero cuando empezó todo este flow de tocar batería quiero meterle duro a esto pues primero gracias bro por dármelo por tener la oportunidad de estar aquí me siento privilegiado porque tantos artistas cañones y gente cañona para mí tú estás cañón tú eres el mejor baterista de Puerto Rico pero tú estás cañón para mí tú estás cañón para mí tú estás cañón y no como tú eres panista pero te lo digo realmente como como espectador que te he visto este te he visto yo creo que así full cuando yo te vi como que metiéndole ahí porque yo he ido a la iglesia y todo eso pero fue un evento que hubo Alex Zurlo que Alex Zurlo estuvo y tú tocaste si no me equivoco y como que decía ya papi te pongo la batería y era como que yo no sabía quién era y decía la batería está metiéndole bien duro y al momento eras tú y era como que diantre papi no, no, Gachón gracias bro este pues brother básicamente yo siempre digo todo el mundo que me pregunta siempre le digo me preguntan ah este cuando tú empezaste y yo le digo mira yo empecé a tocar literalmente a los dos años dos años sí tengo fotos y todo tocando batería y me acuerdo porque yo no sé si a ti te pasa cuando tienes como que cuando eres cuando tenías qué sé yo tres años yo tengo como que flashbacks ok no es que me acuerdo de cómo fue el día pero flashbacks de algo que me impactó y esa foto que yo tengo es básicamente una batería blanca ok yo tengo un fotito te lo envío después y estoy en pamper y yo sé que al lado o sea quien me tiró la foto fue mi mamá pero al lado estaba mi papá con una guitarrita negra ok tocando conmigo ya y yo me acuerdo que ese día tocamos un funk básico y eso fue lo primero que yo aprendí ¿te acuerdas todo eso? ¿te acuerdas todo? toda la experiencia no brother y desde ese día me acuerdo en un apartamento en Río Piedra bien alto como del 12 piso o algo así y ahí empezó todo después de eso digo si quieres que si suma 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 después de eso seguí tocando en la iglesia ahí es donde cogí que de hecho compartí este el altar como músico con renombres Rey Torres que son drummers de Puerto Rico son gente que a lo mejor muchos de ustedes conocen pues ellos fueron a la iglesia que yo iba ok y bueno el truco mío porque habían también los bateristas que tocaban con papi iban a la iglesia también algunas veces ok y yo me sentaba literalmente este están tocando drum y yo ponía una silla atrás y tú me puedes ver en cualquier foto en esa época yo yo sentaba atrás ya yo estaba sentado atrás estudiándolo mano y gracias a ellos soy el que soy hoy este pero que estudiabas como que te sentaba atrás y que verlos como tocar me encantaba verlos tocar y no tocar literal pero que te pasaba por tu mente pero es que yo te pregunto porque por ejemplo este para decir esto pasa así en ese momento tú no sabías leer música todavía no 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 era un nene eso era empezando en la escuela se puede decir ahora mismo tú sabes leer música y te pregunté yo sé leer pero no tan fluido como antes ok pero sí este básicamente me sentaba atrás y era querer verlos como que me encantaba verlos tocar y veía como tocaba cada cosa como ellos agarraban el palo que que cosas hacían en las canciones que yo escucho casi todos los días de mi papá como ellos la tocaban porque cada uno tenía un estilo diferente ok eso me gustaría me gustaba ver como oye este corte que hizo aquí me gustó que no lo hace el otro ¿me entiendes? cosas así ok y me empapé de ellos y llegó el día de yo tocar esto es una historia bien funny porque la gente va a decir esto es tocar esto es solamente viendo chamaquito que edad tenía este 13 15 8 años ah ya ya estaba chamaquito si porque yo empecé a tocar en la iglesia chiquitito pero como te digo uno viendo es que aprende pues yo aprendí desde los 8 años para arriba o menos se puede decir pero si aprendiendo ellos y papi me tiraba a la tarima cuando tenía sus presentaciones hay otro otro foto como guitarrista brother mi papá me compró una guitarra chiquitita negra y me tiró este me dijo mira con usted renecito mi hijo rene junior y salió con la guitarra o sea como nenes que tuve hijos de artista que mira este es mi hijo que Cristina sube y todo así mismo era papi conmigo pero me gustaba ir hasta atrás sentado papi siempre me dice mira ponle una sienta ahí atrás de la batería este es para mi hijo que va a estar todo el concierto y ya sabían que yo iba a estar ahí que duro y ahí aprendí un montón de drome hermano demasiado una experiencia que de hecho tengo flashbacks también regresé a donde estaba pero básicamente empezando bueno no sé si tengan otra pregunta pero yo tenía me iba a decir me iba a decir sumba todo lo que tú quieras pero que me iba a decir cuando te llegó el momento de tocar exacto con mi padre como drome oficial de un evento de él o sea de tocar para él porque yo no tocaba con él tocaba otro que es el que yo veía so llegó mi momento de pues como que el batón es tuyo ahora tú vas a tocar conmigo porque te veo que estás tocando bien ok so yo empecé a tocar pero lo que me pregunto es que ibas a tocar en un evento fuera como que fuera fuera de iglesia no 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 evento sencillo porque papi no me iba a tirar en un evento grande todavía este so y él me tiraba como que iglesita pues tocas conmigo ok pues chévere obviamente el pianista en ese momento líder pues me decía mira tienes que arreglar esto tienes que arreglar esto y brutal yo no no cogía mal más bien crítica crítica constructiva y pues obviamente revisaba las cosas mi papá mismo me decía yo siempre le pregunto a todo el mundo hasta a ti te puedo decir mira bro toqué bien que necesito trabajar porque eso me encanta como que saber ya no lo voy a coger a mal tampoco pero básicamente el primer día que toqué con él fue épico este para mí fue como que teatro brutal pero ahí es donde más crítica este tuve claro porque es mi primera vez nervioso pero ese día para mí me dio está hecho ese ánimo cañón como que seguir para adelante porque yo sé que no soy perfecto nadie lo ve pero a lo que voy pasaron los días seguí tocando después me dieron oportunidades grandes en eventos como festival de la familia cosas así sí sí yo no fui pero sé porque esta gente fueron y me han contado de eso de esos eventos que eran grandes en ese tiempo que ahora mismo no suelen mucho pero en ese momento eran como eventos que se llenaban increíblemente y brother llegó un momento que me dijeron mira tenemos un tour para Rusia y yo Rusia de Rusia brother y puedes creer que le dije que no a mi padre y todo fue porque tenía novia en ese momento y yo creo que eso pasa mucho cuando uno se se ciega por lo menos yo era bien joven y pues verdad cosas que yo quisiera cambiar pero ¿y te dijiste que era tu padre? me dije que no y sabrás qué pasó después ¿qué pasó? me botó de la banda con esto quiero decir que hay mucha gente que va a pensar como que porque tú seas hijo de tal artista te va a poner a tocar y yo digo no te va a poner a tocar si eres malo obviamente tienes que ser bueno él me puso porque era bueno pero también está la otra parte de ser responsable y esa parte es la que yo necesitaba arreglar y me botó de la banda y ahí es donde yo aprendí como que espérate no porque soy hijo de él me va a poner él me está enseñando y me sentó por un año y yo me quedé en shock y como que yo se lo dije a mi novia y le dije y mi novia me dijo que vos como que ¿por qué? tú sabes es la que es mi esposa ahora por lo menos te casaste por lo menos te casaste y tú eres una india criatura también claro bueno y después de ese año me volvieron a tocar y yo les decía así a todos cuando me volvieron a representar como que pero cuando te sentaron en ese año este nada si pero en tu mente ok ahora mismo tú me estás dando la experiencia claro pues tenía que madurar claro pero cuando te dieron eso tú lo tomaste de esa manera o tú dijiste como que ¿qué te pasa? no 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 a la vez yo sé que lo hice mal ¿me entiendes? ok yo me dije diablo como que wow que decisión más mala tomé yo ok oye si mi novia lo iba a coger súper brutal pero a la vez me dijo pero qué bruto ¿por qué no fuiste allá Rusia? si 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 tú sabes y también es como que espérate de Rusia si si no Rusia no se da todos los días puertorriqueño te lo escuché en Rusia si 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 y me acuerdo que ibas a hacer un tour en Rusia si te dices a San Juan pues te dices pues estás en San Juan pero Rusia y era una semana allí ya y pues obviamente no quiero ir a Rusia ahora porque yo qué está pasando pero este pero sí mano fue una oportunidad que yo denegué y pues tuve consecuencias pero a la vez este año ajá tuve papi sentado tocando en la iglesia y viendo a papi tocar de lejos porque yo dije diache como que me sentía mal porque yo sé que lo hice mal pero a la vez como que no quería presentarme porque los músicos iban a ver como que diache o sea como que no quería que me hablaran de la situación ya pero ya pasó el año y le dije mira te lo prometo he mejorado papá y pam me volvió a poner y desde ese día al sol de hoy he sido bien responsable hermano y con cualquier artista lo he sido hermano ok y entonces como tú transicionas entonces porque por ejemplo ahora mismo estás ahí full pues tocando con tu papá pero como empiezan a llegar las invitaciones quizás para tocar con otras personas no porque básicamente no estoy en contrato con mi papá obviamente el primero que me tiga es el que voy porque soy bien responsable si pero que por ejemplo a lo que voy es que como exacto como como surle quizás llegan de la nada pero yo pienso que si tú trabajas de cierta manera pues obviamente como que van a empezar a llegar personas a tu vida como que mira bro toca conmigo pues hermano eso han sido en eventos donde hay muchos artistas me ven tocar o yo me grabo como en instagram ok y me pongo videos y gente ve como que en sentido versátil que pongo mucho porque no todo lo que pongo es balado o rock o sea no todo lo que pongo es algo es bien versátil puedes verme tocando vallenato o este latino o este reggaetón trap lo que sea ok y pues no me gustaría que me reconozcan como René el worship drummer ok me gustaría que me diga René el versátil me entiendes y ahí me puede llamar cualquier persona y eso es como que pues brother que me vean en las redes o sea como que ahora antes eran por nombre mira este estudio yo sé que este estudio es la inter o que se yo ok este es buenísimo no es por nombre ahora te tienen que ver ok ahora tú tienes que trabajar y tirar todas las cosas a la media ahora es todo social media hacer lo malo ¿te estudiaste? estudié en la Intel varios años y después fui al eso mismo ¿qué estudiaste? estudié batería y eso pero después música popular en batería pero después me fui para el CAT a estudiar ingeniería de sonido y producción musical ok estuvo chévere en verdad la experiencia en el CAT porque cuando me enteré el día de graduación que me gradué con uno que tocaba con mi papá que era mi maestro de batería ah que duro y ese día me lo encontré en la graduación yo ni sabía que estaba estudiando ahí cuando me iba mira me voy a ir contigo eso fue brutal nos graduamos y gracias a Dios estamos haciendo cositas por ahí producción y eso y entonces cuántas por ejemplo si tú no estás tocando cuántas veces en semana tú dices bueno pues dame pulir tú sabes los nudillos las coyunturas para uno mantenerse no es que mira yo en realidad mi práctica es la iglesia cuando toco la iglesia los ensayos está mal claro yo debo practicar antes y coger mis textos pero gracias a mi hijo me he puesto a practicar mucho más porque él toca pues tengo que tocar yo con él tú y yo también cogió los baterías pequeños porque tú y yo ¿cuántos años tienes? tiene dos años pues igual que tú a un año un año antes y papi me toca cuadrado con el metrónomo speech perfect metrónomo que cositas de tiempo exacto de tiempo ok te toca en tiempo y no niños o sea hay muchos niños que no pero es una bendición brother mi papá bueno cortes tú me pones una canción de papi te hace los cortes en el donde es y después te hace tienes que verlo bien épico verlo tocar batería y es como que verlo como él te ve a ti porque yo le di y compré cualquier instrumento pero él quiso la batería como papá ya y dije diache o sea como que corre en la sangre tú sabes pero tú tú le dijiste como que un día fueron a comprar instrumento y tú le dijiste eso fue yo le compré piano, guitarra, batería ya y yo le dije decí o sea no voy a decir por él mira que lo que toca es batería no yo le compré de todo y que él decida y como me iba tocando batería se quedó con la batería ya 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 y bueno pero ya si yo veo muchos drummers claro no veo muchos drummers a veces he visto unos cuantos drummers porque después en Instagram en TikTok y que se yo es mi entender es mi mundo porque yo soy el que está viendo no soy un drummer como tú este yo digo pues está duro que se yo pero yo veo los comentarios como que wow que sorprendente no se ve súper brutal se ve otros drummers como que ok le meten también y por ejemplo antes cuando yo estaba chamaquito este lo que era rock que se pegó bien duro este todo el mundo quería como que ser rockero por ejemplo el más duro en ese tiempo bueno dentro de mi círculo pero era este Travis Barker de Blink-182 como que todo el mundo quería ser Travis Barker que también era el baterista y era súper diferente porque era el que al mojo te ha tatuado es que todo es por época si tú ves la moda ahora está regresando lo que es eso Blink-182 ese estilo que es rock punk todo eso está volviendo antes estaba bien popular 2000 ahora es que está volviendo todo pero que yo decía pero yo veo a Travis Barker veo un negrito que está pegado en TikTok o en Instagram a veces por un kitty en la batería no sé si lo has visto y he visto otros cuantos y yo digo pero me acuerdo una vez una banda de rock yo no sé si era Slip yo no sé ni quién era que el tipo como que se viraba en una performance se viraba así boca abajo este era ese pero también está el de Newsboys ok y literalmente es así circular y eso es eso está todo anclado todo amarrado ajá y está y hasta él sin veo y todo y tú lo ves que hace así pap y la vuelta y todo ajá una locura y qué sé yo para que tú me entiendas como yo porque yo tú estás aquí y qué si doble pedal qué si esto y decía pero cómo yo identifico o sea que es un buen baterista cómo yo lo cómo ustedes se identifican como que ese tipo le mete ese tipo le hace falta un poquito de práctica es que yo yo creo que cada persona va a poder distinguir si alguien canta bueno porque tú tú estás desafinado ah ese tipo no me o sea como que no te va a gustar ahora cuando cante bien tú dices ah lo que es brutal ahora como baterista el que sabe batería pues así también de hecho mi esposa que no toca batería puede distinguir diario te fuiste de tiempo en esta porque la canción como de momento se fue rápido y lento y nosotros usamos lo que es secuencia que es con metrónomo con click ajá y si yo me voy y todo el mundo se va ahí la base soy yo pues igual con los drummers si tú ves como que el tipo se va de tiempo en el video pues como que ese tipo no necesita práctica como que no sé tú puedes percibir en realidad como que si ese tipo toca o no y que es lo que te hace como que estoy aquí preguntando para hablar para hablar un rato aquí y para aprender y no tienes que saberlo todo lo que yo te pregunto este porque por ejemplo Marcos Jorland llega así a la liga pum y hace ciertas cosas que innovadoras pues curri y está en la liga innovador pero papi el tipo te mete triple desde la casa claro me entiendes pues es innovador como que tanto triple así de momento que se yo porque no es que nadie media triple porque rey mira estaba pero este tipo que de la nada mete mucho triple este y de la distancia pues por ejemplo como que un baterista que puede traer o que puede ofrecer diferente no sé donde tú digas brother este tipo se diferencia de este por esto son los cortes son quizás cuantos por ejemplo tú veas a rey barreto tú vas a decir un ejemplo para que tú me digas este por ejemplo rey barreto tocando congas como tú tienes siete congas ahí dices ya siete congas como son dos congas nada más no claro yo pienso verdad hay un drummer que se llama JD Drummer este él está tocando él está tocando con Sebastián Yatra ok él toca con Alex Zullo ok que pasa él se diferencia de muchos drummers porque porque si tú preguntas medios drummers el negrito color negro tú piensas que haces chops o sea chops bien difícil yo yo tu color tu color ah no no tiene que ver nada como el negrito de batería no una persona tez negra exacto ajá pues tú ves que ese negrito toca chops que es como que gospel este Israel Newton ese estilo ok ok pero no el blanquito y de hecho es venezolano si no me equivoco me disculpa si no eres venezolano pero tú lo ves que él toca como un negrito pero ridículo mano y yo digo no todo el mundo como que uno piensa que el negrito es el que hace eso pero no igual como cuando uno canta tú ves las negritas con uno haciendo unos boys sin bien pues de momento tuve una blanquita como Cristiana Aguinera ajá que para mí para ella resalta por eso porque ella hace rons ajá pero todo el mundo piensa que los negritos son los que lo hacen pero en verdad si tú practicas como yo te digo que yo quiero hacerme conocer como alguien versátil por eso como en mi estudio yo no quiero que me llamen para worship nada más quiero que me llamen para todo pues igual con él ¿me entiendes? si tú lo ves a él él toca de todo o sea y yo digo diache ahí es cuando yo veo ver a tecésimo me gusta mucho porque es bien versátil quiero ser como él y eso quiero provocar yo también ¿me entiendes? que no se apoyen nada más como que en un estilo de música sino que vean y escuchan es que también es un tema extenso en el sentido de que cuando uno cuando uno escucha música mundana ok pero en realidad yo también la escucho más bien por la producción musical yo te entiendo bro y eso y eso y eso como que te abre la mente como que espérate este estilo me gusta de hecho hay un africano que se llama Rema el que puso la de Camdown esa esa misma pues ese estilo está bien peor pero me encanta porque es como que o sea como un estilo y también pues uno practica en esos beats o sea es cuestión de tener un pues mente abierta de aprender muchas cosas nuevas por eso es que yo quiero diferenciarme diferenciarme de otros drummers si si porque ahora conocen a un drummer por ahí se llama este David Withworth que toca con Betel pues él toca worship me entiende ok yo no lo veo en otra área porque tampoco postea eso y todo lo que yo veo en la iglesia ahora yo pues trato de ser bien versátil si ves mis redes como que te tiro rap reggaetón salsa o que se yo por eso darte un ejemplo y pues hermano para mí lo que te puede hacer diferente a ti es eso como tú tú eres súper diferente a todos los demás en cuestión de como tú hablas tú eres y lo brutal de ti es que tú eres así aquí y afuera ya ya entiendo pues la gente te le gusta eso que no seas diferente también no seas monótono no seas una persona pues o sea diferente pero fíjate está cool porque cuando lo estabas diciendo también empecé en Eminem claro como que por ejemplo la gente está acostumbrada a los negritos que rapean cuando tú llegas a Eminem que es un blanquito rubio y el tipo parte la pista entonces tú dices ya te vas a ver el tipo quién es esa diferencia claro y también como que porque yo siempre me lo que te digo son los que yo he visto que son quizás mainstream porque tú los conozcas no hay otros bateristas que son más duros claro que son los maestres que todo el mundo conoce exacto y eso es lo que pues yo como es mi punto de referencia Travis Barker que son mis puntos de referencia pero dentro de eso como que yo digo por ejemplo ahora mismo que estamos hablando de la versatilidad por ejemplo si tú quieres tocar el Wordchip pues toca el Wordchip o lo que tú quieras que eso no está no está mal pero cuál es la que tú dices como que aunque quieras ser versátil pero tú dices como que papi este flow a mí me gusta mucho o siempre te gustan todos pues ahí en ese si estamos hablando de eso me encanta mucho el Wordchip claro pero ahora me está gustando más el tocar trap ok y funk este ¿por qué? porque no es que lo que se está tocando mucho ahora pero en cuestión de que puedo ser bien versátil tirar chops este y más bien como que amarrarme con la música si tú notas ahora hay muchos productores que te tiran saben mucho de música y te tiran unos beats bien difícil en el sentido de drum este digital hay unos ciertos drums que te tiran y unos timings bien locos que como que te hacen inspirarte y tirar como que ese tipo de como yo puedo involucrar ahí y te tiran algunos hits en la canción que tú dices pam pam y qué sé yo que tú quieres acentuar eso con los platillos inventar si porque eso ya es digital exacto y tú lo quieres hacer manual acá si porque literalmente hay si me da risa porque hay muchos productores que te hacen unos drums machines como de guía para que tú grabas la canción pero te hacen unos drums que son imposibles si si es una computadora yo no soy un robot tú sabes que tengo tantas manos pero es si mano te abre la mente como que diache espérate me gusta eso voy a involucrar esto en mi en mi este flow porque no todo como que si yo voy a tocar funk voy a implementar cosas de rock también y eso es chévere porque la gente te puede identificar espérate este tipo me gusta como toca porque no es igual que otro por ejemplo que la punta y no se me olvidara porque no te estaba pichando porque por ejemplo ya veces veo a los músicos por ejemplo en worship claro y están ahí como que esta es mi mente ellos están como que ese es el flow después yo veo que si un guitarrista en en metálica ok ahora yo digo y antes tú como guitarrista yo pienso acá esto es el guitarrista pero si te pasa lo mismo la batería como que uno no se aburre de estar ahí tocando los mismos cuatro tonos como que si fuera yo yo digo si fuera guitarrista a mí me gustaría estar más en el rock no sé si tú me entiendes porque tengo más como que pienso que hago más pero yo como que cuatro minutos tocando a veces las vacaciones de worship son diez minutos tocando lo mismo y yo digo diájate loco como que él no se aburra ahí tocando el mismo tono pero ahí es donde yo como que digo espérate este tipo es este como se dice obediente en el sentido de con la música es bien respetuoso ok porque si alguien lo si tú fuiste el productor de esa canción y tú quieres que alguien toque la canción como es ajá pues como que para mí es más más de respeto y ser más ordenado en ese sentido de ok si porque la cuestión es esta si a ti te llaman para un evento con un artista y él tiene una canción que el reggaetón es ponchado toda la canción no hay nada más que ponchado reggaetón cuadrado no puedes hacer nada y él dice yo creo que este es cuadrado hasta el final ok pues yo como drummer profesional en ese sentido pues voy a ser respetuoso si él no quiere nada yo no voy a hacer nada y te vas a sentir bien porque lo que tú quieres es hacer el trabajo ¿me entiendes? cuando estamos hablando ya profesional ahora como un tipo que está en la casa y le gusta tocar drones pues claro va a ver como que ese tipo no hace nada no me gusta pero a la vez como que cuando uno tiene la mente de que yo quiero tocar pues lo que yo le digo al muchacho amigos míos jóvenes que pues me siguen eso es como que menos es más ¿por qué? porque lo que la gente quiere escuchar es como que no el drummer quieren escuchar al artista y la banda ok entonces cuando uno toca las partes como son escucha la banda completa ahora cuando tratas de lucirte este y no estoy diciendo que Travis Parker se luce porque generalmente la canción es así si si viene mucho y la gente ve a la banda como uno pero lo que quiero decir es que si uno es obediente a eso uno no se va a enfocar en ti una vez tuve una experiencia está hecho y fue un no fue un evento fue un masterclass ok pero masterclass cogiendo tú un instrumento ajá este un evento que teníamos el día era pianista guitarra bajo y yo y cada uno iba a hablar de su instrumento ok de su experiencia y que si yo y entonces tocamos una canción juntos todos y que pasa yo me traté de lucir pero en verdad mi mente no quería lucirme más que otro pero la canción como era Israel Hilton es como que tiene muchos chops y que se yo pero me fui de más brother y tú puedes creer que alguien me pregunta mira y el la batería hace demasiado como que hace tiene que hacer mucho en la canción porque es como que sentí no escuché a todo el mundo y dije y ya que yo digo aquí porque que yo digo aquí y literalmente le dije esto mano tienes razón este no deje que y le contesté no deje no deje que otros se escucharan y como que traté de sobre irme sobre ellos y tienes razón debo ser respetuoso con los demás porque los demás se aprenden lo mismo que yo pero yo por querer lucirme más que ellos pues los opaco y literalmente no se escucha la gente también en la iglesia mano porque vosotros tú no quieres escuchar un droma que tú lo vas a ir paleteando paleteando porque tú quieres escuchar y está en la presencia y todo ahí como que en armonía y de momento todo el mundo que la guitarra lenta como tú monótona ahí todo el tiempo y tú estás como que dijalos y ese droma que no se calla pues por eso te digo que uno tiene que ser reputuoso hay tiempo y hay tiempo pero como digo mucho menos es más eso está duro sí eso está duro sí me lo llevo porque estos dromas que yo veía detrás de tocando con papi aprendí eso si tú ves hay una palabra que se dice mucho tú los ves los comen es un lock lock significa es como que estás ponchado ah ya no estás haciendo muchas cosas estas ponchaderas y ahora que entiendes y son más duros me encanta la ponchadera es como que cuando te pones esos comentarios de lock eso es buenísimo por eso cuando tú escuchas Lockdown lo que estamos pues esa canción y no cambia y si yo toco no se va a escuchar igual pues me entiendes ese es el punto como que respetar porque sobre todo ningún productor quiere escuchar más de lo que si la creó así pues así entiendo entiendo y en qué evento tú has estado como que que tú te lo has gozado así pulco baterista que tú digas pues brother este ha hecho en el choriceo el concierto incomparable con Nisi López y papi yo lo estuve yo lo estuve fue increíble porque no era un drum eran dos era Marley y yo literalmente este es el verdad al frente guitarra guitarra habían dos guitarras bajo y una batería aquí y otra batería acá yo estaba mirándome con él y lo brutal es que sonábamos como una porque literalmente yo quiero dar ese espacio a respetarlo en las canciones que él toca pero a la vez apoyarlo y fue una experiencia brutal brother yo me gocé y obviamente como Nisi y papi cuando se ve uno son candelas papi eso es rabacachanda por ir para abajo pues tuve ese tuve ese momento donde papi nos paramos tocando como rock este bueno y empezamos a tocar y nos gritaba eso estuvo épico de hecho es algo que queremos hablar algún momento y le explicaremos lo que pasamos muchas críticas crecimos después pero buenas y malas tú dices buenas y malas una mala fue como que pero por qué dos baterías o sea no puede ser una batería o sea yo me perdí y otros hermanos se escuchaban como que era tan brutal porque era una guerra y a la vez no sobrepasaban uno del otro era una unión brutal y verlos como se interactuaban o sea como que y yo pichaba obviamente las negativas pero a la vez como que las positivas como que ya que brutal porque el hecho fue gozarnos sí sí pero papi yo me curé y eso es difícil hay una dificultad de que hayan dos bateristas sí ¿por qué? porque si no hay un ensayo antes de que hablen qué uno va a hacer porque si uno va a tirar el palo como que ¿tirar el palo qué? en ese sentido tú tocas una canción y yo toco otra pues la canción tuya va ahora y tú tocas la canción ok pues yo no te puedo no quiero tocar encima tuyo este ¿qué tú harías en ese hermano que se en los flow el acentuar los platillos más nada pero eso es del respeto ahora cuando él me dice ay yo dale más me curo ¿me entiendes? pero tampoco me voy overboard que no se entienda si yo también tengo que aprenderme la canción que él está tocando para poder tocar bien muchos factores pero más bien los gozamos ¿qué es los flow que dijiste los flow los tambores y darle qué sé yo el bombo el bombo que se dice y como se llama el que está aquí todo el tiempo el que es reggae el snare el snare eso es lo que es un puto que yo conozco no se tocar los conozco brutal es una experiencia cañona que duro que duro yo no han habido otros eventos pero donde estén dos bateristas así este reciente tuve uno con Joshua Steider este pana mío Joshua Steider el y Hernando claro ya y Simone él se quedó con eso hace un año este ah del evento de NIMSI exacto ya y quería hacer algo conmigo y yo le dije que sí y lo hicimos en un evento en la iglesia de él donde él hacía lo mismo yo mira en esta parte tócate el pad ah pero este fue el evento que tuvo con Darian exacto ok y pues él toca los dos baterías estaban ahí y pues mira en esta parte que yo toco la batería tócate el pad porque el pad tiene efectos y eso y toca el pad y eso y entonces la tuya tu apoyo en el pad también o sea que fue mutuo bien chévere y en artistas grandes esto también existe como que me refiero como que por ejemplo bandas como bueno no porque las bandas ya tienen como que su gente yo creo que sí ha pasado pero lo he visto más batería y una percusión auxiliar que significa tener el pad electrónico dos dos flortones que son los los tonos grandes y que si yo tamborín cosas de percusión ok que sería se llama troma auxiliar ok y es como que él te apoya también lo he visto mucho en Vettel en estos especiales de Vettel pues hay un baterista que tiene un snare bien diferente de tuning y el pad y un gong una loquera el gong es lo de lo oriental que es con una bola así tú la vas con ah si 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 he visto cosas loqueras así pero son más bien apoyo ok y ya tu sabes eso está bien chévere hermano pero como que nunca lo he visto de hecho es la segunda vez que toca así y que lo he visto así en vida entonces como baterista económicamente como uno uno vive de las invitaciones que más cosas uno puede hacer como baterista que tú digas pues bueno puedo tan estas vertientes y de todas estas vertientes yo puedo generar un ingreso económico pues brother hay muchos que pues estudian para eso para ser maestro ok este como la inter música popular hay gente que estudia música popular otros títulos también que uno este otros cursos que uno coge pero más bien este dando clases este uno dando clases se hace un buen dinero si tiene un claro mucha gente este niño especialmente y hermano uno se hace mucho dinero este dando clases ahora que lo puedes dar en Skype y eso en Zoom entonces también pues tocando obviamente cuando ya estás tocando un artista bien grande pues o sea hablamos de negocio acá en Puerto Rico pues aquí se recibe ofrenda no está mal pero me entiendes uno allá en lo secular en lo secular no en lo profesional se puede decir este uno cobra muchísimo o sea un artista grande pues ya está involucrado con disqueras con labels y obviamente él no es el que zumba él zumba la disquera y pues ahí si hay chavos pero hablando nosotros por lo menos yo yo este puedo monetizar de hacer mi merch que si esto como drummer porque hay muchos youtubers que yo veo que si tú los ves ganan de youtube que es lo mínimo creo que ganan de ahí pero donde más ganan es suscripciones aparte clases online merch y eventos especiales veo hay uno que se llama Eric Moore y él hizo un tour de clínica ok este de hecho lo hizo aquí en Puerto Rico este allí en San Turce y tuvo épico y ellos cobran de eso de hacer touring ok este clínica más bien que eso es bueno también otra cuestión estudio grabando para este música en tu propio estudio por lo menos yo tengo un estudio y grabo música obviamente cobro por eso este también además de cobrar por eso trato de también como yo tengo gracias a Dios tengo la bendición de tocar un poquito de bajo a oído guitarra ofrezco también eso si está interesado también te puedo grabar esto porque también uno no simplemente es drummer hay muchos drummer que tocan un poquito de guitarra en ese tienes que apoyarte uno solo va me entiendes hay gente que tiene su como drummer como Benny Greve que son unos caballos pues que pues tienen el pues el el nombre para cobrar mucho pero por lo menos yo que no soy tan tú sabes a ese nivel pues hay que buscársela es que todo hay que buscársela bueno pero hay salida hay salida no claro pero aquí no mucha ya desde la pandemia todo se cayó ya y ha sido un poquito difícil este tú sabes porque antes me imagino que tú has ido a uno este festival de la familia que se hacía literalmente como dos años dos veces al mes y en seis iba a enfajarlo y eso se llenaba cañón y siempre terminaba o funky y vale zurdo y yo me acuerdo tocarle en tres y o sea eso cobraba bastante bien o sea pero ahora no hay ninguno sí sí nada de bueno este ahora este año este año es donde menos fiestas patrones de navidad he tenido dos nada más 2022 2022 dos salidas de Christmas así de navidad más nada ok y años anteriores brother como diez salidas y se puede decir en una semana como cinco salidas ¿me entiendes? ok y ahora nada ya eso que ha afectado mucho este el hecho de tocar este después de la pandemia ha afectado mucho así que tienes que como tú dices esto como buscarle otras cositas que también uno puede añadir claro pero tocando porque te voy a preguntar eso de si te han ofrecido esto de gente secular ¿me entiendes? vamos no secular sino otros secular o profesionales ¿me entiendes? que pero te quería preguntar me voy a apuntarlo aquí antes para que no se me olvide este un silencio aquí en el podcast zumba zumba tiene que escribir para que sea importante así que si es que esta me hizo que es cool pero vamos vamos primero a esa a la de si alguien así como que profesional secular te ha hecho acercamiento y exacto si no has decidido por qué si 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 no vamos a soltarlo si este he tenido oportunidades este afuera y no voy a decir nombre pero si he tenido muchas oportunidades seculares y tuve a punto de coger una simplemente porque lo pensé en trabajo como estamos hablando ahorita y cuando uno pues tiene su mente porque de hecho o sea de esto es lo que yo gano o sea yo tengo que buscarla donde sea y pero tuvo esta oportunidad que yo estaba literalmente se estaba dando y todo toda la vuelta y yo sentía una inquietud no sé por qué pero yo quería tocar con esa persona ya sentí una inquietud y se la mostré a mi papá y mi papá me dijo tanto también esto te recomiendo esto y ahí es donde yo sentí una confirmación del señor como que mira no esto no es lo tuyo yo tranquilo que voy a estar contigo y es como que me pensé primero en el dinero y eso es como que también como que te afecta en el sentido de que si ok tenemos que buscar dinero proveer para la casa chévere pero cuando uno confía en el señor en cuestión de financieramente pues como que Dios obra me entiende yo lo he visto en mi casa y yo dije ya chévere o sea la gente cuando le cuento de esto yo dije diario tú perdiste esa oportunidad y dije verdad no tú tienes tu vida tú sabes a lo mejor para ti porque tú puedes tocar pero yo sentí algo del señor que no debería estar ahí porque también lo vamos a soltar también cuando uno como que toma decisiones así secular como que uno puede pensar y decir como que espérate mano si me meto ahí tranquilo yo voy a estar bien voy a estar tú sabes por decirlo así orando y voy a estar confiado en el señor todo va a estar bien esto es dinero esto es negocio nada más pero mano el enemigo es tan fuerte bro es tan poderoso que tú mientras estás ahí tu mente está como que no yo estoy contigo el señor pero llega un momento de tanto tanta vuelta y tanta vuelta alrededor de esa gente que puedes caer sí sí y más bien yo vi eso porque yo no quería caer en eso yo quiero o sea estar yo estoy viendo donde estoy sí estaría mejor pero bueno estaría mejor quizás en el sentido de uno quizás económicamente claro pero y a veces también puede ser que uno le juegue la mente del branding como que por ejemplo si toco con esta persona pues ya mi mi resumen exacto mi resumen más valioso exacto pero yo pienso que yo pienso lo mismo que tú en el sentido de que si uno se mete para ese juego papi en algún momento tú te vas a ir en volanta entonces pues realmente no estaría mejor en ese sentido porque papi estaría como que mejor tu vida y tu salud mental que nada pero quería contarte algo que fue impactante en mi vida y fue eso tomando una decisión yo tenía una puerta abierta como secularmente que se me abrió y yo dije diache esta oportunidad está brutal y iba a ganar bastante brother y yo no le contesto a nadie solamente a mi esposa y a mi padre brother yo estoy tocando en la iglesia un domingo yo estoy normal tú me ves normal feliz tocando en la iglesia termina el culto y mi abuela viene donde a mi que nunca ajá pero no sé que tienen las abuelas que saben lo que te pasa viene donde a mi y me dice a ti te pasa algo hay una puerta que se te quiere abrir pero no es la correcta para ti y papi yo empecé a llorar porque yo estaba buscando una contestación a esa pregunta así tomar brother mi abuela me tira todo eso y yo dije pero es que yo no te he contado nada como tú sabes y yo dije ahí cuando yo dije diache señor tú estás pasado ya yo sé que no necesito estar ahí para porque yo sé que tú tienes control de mi vida tú sabes perdón que estamos así pero es que es la realidad cuando uno está tan conectado con el señor uno sabe que él es el que tú sabes te protege físicamente puede ser cualquier mentalmente pero brother yo he visto la mano de Dios brutal en mí y hermano hay muchas oportunidades que los cristianos que se pueden dar gracias al señor pues trabajando duro y cuando Dios diga me metemos yo quería preguntar era que si la la otra era que si la batería en sí te ha salvado la vida como que en algo hemos dado experiencia aquí de oportunidades pero por ejemplo hay gente que dice ah chau papi yo que esto es una pregunta que también si no pasa no pasa pero me dio curiosidad porque hay gente dice ah chau papi desde que yo conocí el basque ya sé yo estoy ahí en el basque porque me salí de las drogas me salí o sea que se yo yo vivía en el caserío el mismo Steven que lo tuvimos aquí en García él decía que se refugió en el baloncesto y el baloncesto lo hizo que él no se metiera tanto se involucraba tanto quizás con la calle porque como su alrededor era barrio caserío pues el baloncesto como que lo apartó de eso y se mantuvo ahí la batería ha hecho algo sin tu vida claro mano yo siento que cada uno tiene una manera o algo que lo ata a las cosas buenas del señor en este sentido la batería si no fuera por la batería yo no sé donde estuviera en el sentido de estando tocando en mi iglesia apoyando a mi papá bueno hay fotos brother cuando papi abrió la iglesia como pastor primer pastor en su iglesia yo era él y él en el sonido con la guitarra y es como que wow como que veo esa foto y es como que wow si no fuera por la batería brother hay veces que me he sentido atribulado triste y solamente coger un palito y practicar mano es como que me despeja la mente y es como que ok vamos a meterle y sí he tenido situaciones momentos donde yo dije frustrado triste pero de que a un nivel y lo que me mantiene fuera de eso es la batería es como que no sé darle cada cada tambor como que me choca es como que ay yo estoy tocando para ti señor no importa lo que me pase yo sé que cuando yo estoy dando yo voy a salvar una vida al igual que tú si no fuera que yo toque tú no hubieras conocido me entiendes por eso es como que también me abrieron puertas a conocer gente amistades claro y brother bueno gracias a la batería estoy aquí me entiendes ese es el punto y como que me encantaría exhortar a las personas que nos están viendo claro que mano si tienes algo que te encanta hazlo porque eso te puede salvar la vida obviamente el señor es el que salva la vida pero si involucras al señor en eso no hay nadie que te pare y se lo digo a mis panas a mis mujeres amigos haz lo que te apasiona yo he tenido panas que han pasado citonias fuertísimas y lo que lo ha salvado es tocar la batería grabarse como que lo despeja y siente como que Dios le está hablando mientras toca así soy yo por eso cuando estábamos hablando ahorita mira no te da con tocar bien como que es bien aburrido monótono yo le digo a los músicos cuando van a tocar conmigo en mi iglesia no overplay no toques de más toca lo que es porque la gente tú lo vas a sacar de la presencia si estás tocando demasiado y es como que el punto de tocar aquí y tocarle al señor es que la persona que te está viendo se conecte con él ¿me entiendes? y eso por eso yo toco como que poder ser de instrumento a que se conecte con él y eso está duro porque por ejemplo inclusive Mondongo que estamos hablando ahorita de ciertas cosas pero en una entrevista que él hizo 80 que él dice como que papi nosotros éramos músicos y nosotros decíamos como que ahora es que jugando con las emociones y él dice yo pienso como que él lo hizo con una perspectiva quizás negativa por ponerlo así y yo quisiera entrevistarlo porque yo le he escrito y ya debemos hablar un par de veces pero él dice quizás de una perspectiva negativa en el sentido de que nosotros controlamos esto por ponerlo así y la gente luego como que ah eso es control mind que se yo no se de Caribe pero yo lo veo como que no al contrario esto nos ayuda a nosotros exactamente eso mismo a conectarnos como que no pienso que sea algo porque cuando tú escuchas otro tipo de música te motiva a hacer otras cosas como la gente corre por ahí y no hay gente que pone worship pero hay gente que pone que tecno para pompearse y mientras están corriendo están pero lo mismo como que yo pienso que porque los instrumentos no son diabólicos ¿me entiendes? entonces al hecho de un conjunto de una banda tocar por ejemplo en una iglesia en vivo es otra cosa también porque una vez uno puede escuchar una cancióncita en Spotify o lo que sea pero en vivo también es otra cosa y te ayuda un montón definitivamente yo siento que la gente va a querer escucharla en vivo por eso es que cuando la gente hay conciertos y la gente quiere ir pues porque quieren verlo en vivo claro pero es más bien como que que de hecho saluda mondongo y eso pana mío chévere este brother más bien cuando uno toca es como que te despeja de todo lo mal loco no sé que tiene la música yo sé que a ti también como que la música cuando tú la escuchas como que o empiezas a bailar como tú bailas pero te da algo como que espérate que brutal pues yo quiero ser parte de eso es loco si yo he estado molesto molesto pero agitado y yo tengo que ir a cierta música que yo sé que es la que en ese momento quiero escuchar y no sé por qué rayos papi ya como que puedo tranquilizarme y eso tengo que escucharle esas canciones o la canción que yo quiera o lo que sea en ese momento porque hay veces que me van a decir mira vete papi y no quiero saber de nadie quiero sentarme en el carro y escuchar esta canción y no sé como que me alivia no sé no sé pasar algo es que bro la música es algo increíble lo que provoca la música es increíble por eso como que es un privilegio si 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 y más bien como que gracias a Dios por las oportunidades que me ha dado y yo sé que vendrán muchas más pero mano es un privilegio tocar bro igual que tú lo que estás haciendo es un privilegio si este push lo que está haciendo no piensen que lo que cada uno hace diferente o son el push editando videos es menos que lo que yo hago cada cual es el mismo nivel ¿me entiendes? si full 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 y cada cosa que la persona hace es como que wow tú eres parte de algo grande tú sabes tú no sabes lo que has provocado con lo que tú haces puede ser hasta bajar el piso ¿me entiendes? si si mi papá que es brutal no estoy diciendo que es el único pastor que lo ha hecho pero brother cuando nosotros abrimos la iglesia que tenemos allí en Atorrey llegaban los ¿verdad? los muchachos de la iglesia la gente de la iglesia y veían a papi barriendo y la gente mira pero pastor porque tú tienes porque tú estás con la escoja y como que él decía no porque estoy limpiando mi iglesia no porque tú tengas el título de 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 pastor o lo que sea no puedes hacer esto se supone que tú ayudas en cualquier forma y verlo o sea yo como hijo pero lo mismo es como pastor ver que un pastor está limpiando el piso como que diablo que brutal porque o sea nadie tiene título en el sentido de como que no porque seas pastor pues es que todo el mundo ve como que mira tú eres esto y tú tienes que hacer esto no puedes hacer esto porque pero a choverlo eso es eso es lo que eso enseñó o sea si nosotros estamos como ah pues yo soy tal persona estamos ya hasta yendo en contra de lo que eso enseñó porque eso enseñó aquel que quiere ser aquel que quiere ser el primero claro tiene que servir y Jesús mismo cuando está con los discípulos papi se arrodilla le limpia los pies le dice papi no pero tranquilo que o sea y Jesús es Dios papi tú me entiendes él sí que puede decir yo tengo que hacer esto y esa no es la posición que él toma como Jesucristo me entiendes que ahí está full lo que uno tiene que hacer cada uno de nosotros inclusive exacto entre más grande tú seas por ponerlo así porque todos somos iguales delante de Dios pero más grande quizás en tus plataformas o como por ejemplo músicos para el contrario uno debe de ayudar porque si te agarras pues tú pa yo por lo que en las morales que me enseñaron es ser humilde y no lo voy a decir porque soy humilde ni nada bro tú me puedes escribir en Instagram y yo te voy a contestar si yo tengo más vamos a decir si yo tengo los followers que tú tienes 50 mil y pico bro yo voy a contestar a todos los que me preguntan es que yo no yo no tengo nada que esconder de hecho Dios me dio esto para enseñar darle lo que tengo y es brutal hermano porque tú si yo no estoy tocando batería me vas a ver o haciendo cámara o que se yo en el sonido este tú sabes voy a tratar de involucrarme porque quiero ayudar esa es mi mentalidad como que debería ser la mentalidad de todo el mundo ahora ahora tiraste un video ahí vas a hacer cositas nuevas en YouTube es la que hay hermano estoy en esa este tú sabes esto nuevo de YouTube tú tienes eso mangado pero yo cuando hablo por la cámara estoy empezando a mangarlo yo me pongo nervioso pero si gracias a Dios este año voy a hacer un par de videitos tengo un par de videitos ya programados este que se yo Q&A colaboraciones covers drone cam en vivo blogs de conciertos o eventos grandes y tenemos algo por ahí que un par de conciertitos que se van a dar que obviamente ya tú lo compartirás pero sí me pueden buscar en YouTube Instagram René González Jr. JR y ahí vas a estar tirando contenido nuevo una nueva faceta de René González Jr. lo que ustedes quieran lo que sea drums tunial snares tunial tones cosas tú sabes de lo que es involucrar la batería cosas chéveres van bien por ahí no está duro porque en verdad en verdad todo eso todo eso lo buscan en verdad en YouTube todo eso tunial eso lo buscan full eso full lo buscan porque todo lo que tiene que ver con eso es excelente contenido como que el contenido que tú enseñes en YouTube es buen contenido porque porque exacto la gente ¿cómo limpio el trim? yo he buscado cómo limpiar la sierra yo compré una sierra de pelar pájaro yo he buscado cómo limpiarla loco porque es un revolú y las instrucciones tú no las entiendes que YouTube me enseñe y eso es una buena vuelta inclusive después puedes hacerlo de lo que estábamos hablando los otros días que era lo de que tú puedes por ejemplo si yo si yo eso te puede decir a otra persona porque a mí me lo llenó yo no sé mucho pero ahora mismo si yo digo bueno corillo hicimos el podcastazo y las cámaras son de Amazon te voy a dejar el link en la descripción y la persona entra a Amazon y compra estas cámaras Amazon tú tienes que hacer un affiliate y Amazon te da un porciento o sea que por ejemplo si tú estás enseñando en el tune ese en tunear si por eso con lo que mi hermana ha hecho eso con marcas de ropa y ellos le mandan ropa para promocionar eso es otra cosa pero tú puedes pero tú puedes poner como que ah este drone es de qué sé yo de tal pullover y te da un porciento de lo que tú ajá no sé una marca que sea una marca drone una marca drone Atama Atama T-A-M-A Katama no Tama Atama pero este drone Atama y yo lo adquirí en tal lugar tú pones el link abajo y tú te afilias con ellos exacto lo más seguro ellos lo ven y ellos dicen vamos a seguir enviándole cosas y le enviamos un discount con tu nombre mira todo el que preste ese nombre exacto ellos entran yo he tenido yo he tenido uno que se llaman Tiener Products y han sido super brutal conmigo son unos productos que se ponen debajo de los snares que también crean más resonancia unos fondos así ellos me regalan de hecho Rich pues brother y me dieron un descuento con un nombre y todo el que entre con mi descuento tiene 10% y bro ellos me envían como que productos gratis bien chévere en verdad en verdad ¿cuántos llaman Puchu? para yo saber aquí es que en verdad para mí eso está brutal porque es una ingeniería bien cañona porque dice ¿quién rayo inventa un cosito para que tenga más resonancia? es lo que era yo he visto snares que literalmente tú afinas con tornillos pero hay un snare que tiene alambre de metal en todos los logs y tú aprietas uno y se afina todo el snare es una loquera mano la gente se inventa una loquera que yo dije yache yo no la estaría chavos es como es como la batería pero la guitarra yo no sé guitarra pero son yo no sé lo más que yo veo es quizás en ¿cómo te digo? en acción son más visibles a veces las baterías están como que por ahí abajo con un búnker tapado y tú no ves mucho pero yo a veces veo los pedales de los guitarristas y tienen que decir tres mil cosas ahí y digo ¿para qué tantas cosas? tú ves ahí pisando y poniendo aquí y bajándose y yo loco ¿quién sabe tantas cosas? y es caro una cuadrita de eso vale como 500 pesos y así tú ves siete ahí siete cuadritos ocho cuadritos eso es increíble por eso te digo que ser músico tienes que gastar demasiado por lo menos como baterista ajá gastar demasiado porque el cuero te puede durar un mes de la batería y lo cambias pero cada cuero vale 15 pesos 20 pesos ¿y son cuántos mínimos? el del kick vale 50 pesos ok ¿y cuántos mínimos drum son? este bueno lo normal son un, dos, tres cinco cinco por quince ¿cuánto es eso? no sé nada te voy a sumarlo aquí no pero no no es quince cada cada por ser más grande es como tres pesos más ah ya el flortón viene siendo como 23 pesos 22 pesos pero cada mes sí cada mes eso está cayendo papi el bolsillo por eso yo digo que está chévere como tú dices promocionar porque ellos te pueden dar un endorsement te regalan productos y así tú los has tachado pero los ayudo eso es un mutuo a mutuo exacto por eso yo estoy firmado con par de brands que de hecho me ayudan a no gastar dinero con los platillos ¿sabes cuánto vale un platillo bro? un ride 22 por lo menos está hecho como 600 pesos bro entonces se parte se puede partir en un día se puede partir en dos años tú no sabes cuándo se te parte pero tienes que dar ese ese pago en decantazo porque tú necesitas un ride por eso es bueno firmar buscar endorsements y apoyarlo para que ellos te o tengan un día un descuento está bien chévere pero supongo también saberlo porque a veces esto es parte de que por la razón que yo hago el podcast también para crear como que educación dentro de los que lo vean si tú no eres baterista como que que tú puedas entender porque a veces dentro de nuestro mundo cristiano a veces pasa que ah pero y tú tienes que ir con todos esos instrumentos para allá para acá a veces por eso es bueno estar endorzado porque el el beneficio de eso es que tú estás endorzado con un platillo y la compañía te manda los platillos donde tú vayas ok que eso es brutal y mentira tú no tienes que cargar con todo ese motel porque literalmente cuando yo viajaba bueno el año antes hace dos años atrás yo viajaba con mis platillos que es un bulto mi snare mis palitos mi computadora más el bulto de la maleta más el otro un bultito de otras cosas una pico una pico tú y una pico mi casa mi estudio loco yo me cansé y yo lo que traigo son mis palitos y mi maleta y allá me tienen todo preparado mi maleta de ropa y allá me tienen todo preparado ya tienen mis platillos mis setting como los uso mis palitos mis snare todo eso es lo bueno de firmar porque te ayudan ¿me entiendes? porque la gente ¿cómo tú consigues esa firma? bueno todo lo que yo trabajo este año promocionarme tocar grabarme mucho tocar con artistas todo en verdad uno tiene que mucha gente me pregunta esto ¿cómo uno puede firmar? brother es tu resumen has tocado con Ingrid Rosario has tocado con René González con Ricardo Rodríguez con Dani Berrío o sea es cuestión de es que la gente busca depende con quién te ha tocado como ok este tipo toca heavy ha tocado con varios artistas pues te dices ah pues este tipo me puede ayudar y si te ven las redes constantemente pues ¿pero tú hiciste rich o ellos hicieron el rich? en varios yo hice rich en dos me contactaron porque vieron mi contenido ok pero es más bien contenido social media y grabarte mucho este y turial si ven que estás turiando como que este tipo me puede proporcionar por ahí y pues mi producto porque eso es lo que buscan es como que promoción tu producto que duro este tenemos estas dos preguntas y le metemos mira ok sacaste dos temas como cantante ay padre celestial entonces ¿por qué no has decidido seguir cantando? pues brother que by the way también aquí Darian dijo que tú cantabas ¿quién? Darian cuando Darian estuvo aquí yo no sé por qué actúa así cuando hablamos de cantar a mí me encanta cantar ya pero como que no he sentido como que el momento correcto no es que no voy a contar pero este año sí he sentido como que ok vamos a cantar vamos a meterle pero estaba bien involucrado en lo que es drums y eso y he tenido muchas oportunidades fuera tocando drums que como que le piché pero ahora me siento como que cómodo como que quiero quiero cantar ok y la cuestión es que también pues papi yo soy bien responsable aprendiéndome las líricas de mi propia canción en vez de que yo te pongo antes la canción y ni me sale las líricas ya pero pero si Darian va a sacar un disco mi papá va a sacar un disco de hecho voy a salir en el disco de papi va a estar bien chévere ok que ahí como que va a encender la llave va a salir cantando sí ya y pues pienso hacer un single ok si vienen cosas chéveres de cantar pero entonces ya ahí para cerrar dos cosas una es que presión entonces tiene un que presión si existe una presión de ser hijo de René González y este que inspiración también ha sido tu papá en tu vida wow brother presión demasiado porque son dos presiones en una artista papi como cantante y predicador yo tengo dos presiones encima porque obviamente ser artista de alguien cristiano procuran que yo sea es más esto pantalla pues brother muchas puertas se me han cerrado a mí ok yo tenía los plucks como tú yo tenía los plucks de una pulgada y papi me dice quítate eso pero a la vez como que me gustaba pero no era por rebeldía más bien porque me gustaba pero hay gente que todavía pues siente como que me tengo que quitar la gorra pero yo soy respetuoso yo lo hago pero si he tenido presión por eso mi apariencia algunas veces y porque te voy a ser perfecto como que te dicen como que tú eres hijo de pastor tienen que ser obediente perfecto yo soy pecador también no estoy diciendo que pego por querer pegar pero todo el mundo pega ¿me entiendes? y falla algunas veces pero lo bueno es que reconocer que uno está mal pero hay veces que yo voy a lugares brother y tú sabes a mi papá una vez le mandaron a quitarse el bigote la barba antes me contaban que tenía hasta navajas allí en la iglesia el servidor el virón de papiles mira el barbasol y la asuradora toma no puedes predicar allá arriba entonces como que para que me invites si tú sabes que yo soy así aparentemente soy así pues cosas así me han pasado tocar con cadenas bien grandes tienes que quitarte las pantallas normal pero pues yo no yo respeto y me lo quito y toco pero en la iglesia pues brother me ven a mí como que mira yo no mando aquí es que manda esta persona como que procuran que yo soy el líder de todo porque soy hijo de pastor pero no yo inspiro a las personas que hermano este seas tú donde sea que vayas darían una persona que me gusta cogerla de ejemplo porque hermano tú la ves así en las redes así mismo es ella este en todos lados tú eres así aquí y afuera no ser doble cara eso es importante porque como que la gente te va a ver cuando si este hijo es René vos sabes tiene que ser recto bien no lo toques pues no hermano yo soy bien tú sabes outgoing bien chévere bien tú sabes yo voy a ser demasiado yo sé que si tú y yo no sentamos y pucho empezamos a vaciar un montón bro te acuerdas de la pizabir como era acapurri acapurri pero bro sí como que inspiro a la gente que sean sean ellos y no se detengan si tienen algún sueño que quieran seguir pues bueno síganos no se detengan si sienten que no puedan bueno yo me sentía así que yo no podía de hecho cantar yo dije mi papá me dijo hermano tú cantas y yo dije no yo canto horrible pero la gente me dice hermano tú cantas lindo entonces cuando yo cantaba en la iglesia todo el mundo me decía tú cargas una presencia y es como que espérate como que me sentí como que espérate entonces yo pudo hacerlo pues igual si alguien se siente como que no puede estar mal tú puedes hacerlo es que tienes que dedicarte a eso y creer en ti obligado eso o sea hay muchos piqueis le dicen pastor kids ajá este y muchos jóvenes que yo he conocido hijos de pastor que yo los veo engabanados así y no es que está mal chévere pero como que lo he sentido como que también como que no hablan mucho con gente ya y estoy hablando de hace muchos años atrás y yo era como que vestido con en ese tiempo airbox bien ancho camisa de botones y vine o sea yo era mi enskater y yo veía al otro como que con camisa de botones y yo dije pero que me dirán a mi como que hijo de pastor y literalmente no me reconocieron como hijo de pastor cuando yo les dije mira yo soy el hijo de rene que tú eres rene ya que cool tú eres loco pues como que brothers be out of the box como que sé tú este no dejes que otras personas te tú sabes te pongan nombre porque eres hijo de pastor tú eres tú hermano sé de ejemplo sé humilde donde quiera que vaya no evites que la gente hablar no evites hablar con gente que quieran aprender de ti y eso es bien importante como que no cerrarte hay mucha gente artistas brother que no voy a decir nombres que yo les he preguntado una simple pregunta y no me contestan y están sin es algo más odioso que cuando tú le preguntas a alguien y te dejen sin y es como que ok viste el de esto no pudiste apretar el botón un punto un corazón o por lo menos o darle vuelta para el corazón ni eso bro como me ha enviado la de eso pero tú sabes yo yo les escribo hasta párrafos y dale un párrafo o le escribo un memo y o sea es brutal porque como que dicen hermano tú no estás solo en esto yo estoy contigo quieres aprender pues yo te enseño que eso debe ser pues algo que uno debe cargar en sí como que ayudar duro 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 full full estamos ahí estamos activos estamos ready no no estamos ready también te pregunto pero pichada ¿cuánto tiempo es? está bien estamos ready estamos ready estamos bien estamos bien no pero Renécito gracias gracias por estar aquí gracias por estar en el podcast estamos ready to go en verdad te quería preguntar esto ya era parte de esa era como que que como ha sido de inspiración pero este también René papá en ti pues él lo ha sido a todo bro si no fuera por él no estuviera donde estoy claro Dios pero él me ha enseñado tanto este qué hacer qué no hacer este qué decisiones tomar de hecho él fue la que te había contado de la la oportunidad secular y me dijo no me dijo que no me dijo como que o sea tú sabes y tú sabes quién tú eres tú sabes que Dios está contigo o sea como que no me dijo que no eso es lo brutal como que yo esperaba de él no 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 este pero me dijo como que no indirecta de no pero a la vez como que diciéndome tú tú tomas la decisión exacto y brother el 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 me dio la oportunidad de tocar si no fuera por él no quiero ni llorar aquí loco pero él lo que ha sido él mi mamá me han abierto tantas puertas cada vez que vamos papi se encuentra con un artista a él le preguntan mira tu hijo toca batería con alguien está afilado contigo y él le dice no llévatelo y yo él tiene con quien me cura sabes como que es una persona que él él quiera ayudarme y me apoya en todo lo que hago igual mi mamá es tremenda yo si no tuviera mis drones es por ella este brother le debo todo a mis padres y eso es lo brutal que unos padres estén apoyándote igual que tu esposa tu hijo bueno tengo un apoyo increíble si super y el tuyo porque si no no estuviera aquí así que gracias bro gracias por la oportunidad me siento como te dije como un artista brother así de cañón es la primera persona que le escriben tú sabes no me dejan sin tú sabes estamos activos en verdad gracias gracias Renesito por caerle aquí en verdad y vamos encima corillo pendiente de lo que Renesito va a estar haciendo abre su canal de YouTube rompiendo ahí para que también estén ahí ready to go sigan las redes sociales si no lo siguen todavía y nada estamos activos hoy estamos hablando aquí después hablamos otro podcast otra vuelta más dale sea viendo video lo que sea me encanta eso estamos activos esa es la que hay nos fuimos corillo